Una odisea es la que pasan los adultos mayores al intentar cobrar el pago de la pensión del programa 65 y más, pues hay quienes hacen fila desde las 3 de la madrugada para poder alcanzar el beneficio. Yolanda Garebay es una de las afectadas, quien comentó que de tres cajas que hay en las oficinas del Banco del Bienestar, solo está funcionando una. Una trabajadora, la Secretaría de Bienestar, señaló que la carencia en las oficinas ya se reportó ante los encargados, pero todavía no se ha solucionado esta falta de personal. Siempre nada más está una cajera. Hay tres cajas y nada más está una. ¿De qué horas estamos aquí? Desde las 6 de la mañana, otras personas desde las 3 de la mañana. Es por necesidad que están esperando. Sí, usted cree que por gusto vamos a estar aquí. Si tuviéramos lana, pues no estuviéramos aquí. Sin almorzar, sin comer y pues sin cenar porque si no alcanzamos. Y luego salen que ya se acabó el dinero. Pues han perdido los tres que todavía estuvieran trabajando. Aquí han perdido que abran las tres y salen más rápido. Siempre es una cajera nada más. Como a mi esposito a él se la depositaban en el pensión, lo del bienestar, y ya no. Ahora tiene que venir, mire, él no puede estar ni sentado, ni acostado. Es mucho lo que tardan y yo no aguanto con los pies. ¿Cuánto tienen esperando aquí? Desde las 8 y en sillas ruedas, imagínate. ¿Tiempre es lo mismo? Sí, pues donde quiera los pensionados, donde quiera es lo mismo. No, hombre, está mal eso. Mejor nos hubieran puesto como antes en los salones de pensionados de aquí de La Joroba. Ahí nos ponían sillas y nos pagaban así rápido. Cuatro, cinco cobradores. Ahorita no. Pues dicen que están haciendo un banco muy grande para el lado de estancia. Le digo, imagina, aquí nos cobran 80 pesos los abusones de los taxis. O sea, hasta allá ir a cobrar allá, ¿cuánto no nos van a cobrar? Señorita, ¿por qué nomás un cajero? ¿O la caja está dando dinero? No sabía de eso. Pues ya pasamos el recorte de las condiciones de las instalaciones, del sistema, porque el sistema también está lento. Personal, ya nada más que no responde. Pero no había más cajas anteriormente. Son tres las que están. Pero ahorita nada más está un personaje. Y los otros dos me quedaron. No, por eso. ¿Y hasta qué los van a estar pagando? Hasta las cuatro de la tarde. Si la gente llega aquí a la fila y son las cuatro, ¿qué pasa? Se les daban nada más también hasta donde se cubra el dinero, hasta donde se va. Bueno, esta historia se repite cada vez que el gobierno federal paga las pensiones del programa 65 y más a los adultos mayores. El único banco del bienestar que hay en Monclova, ubicado sobre la calle de la Fuente, pues aunque tiene tres cajas, solamente tiene un empleado ahí realizando pagos. Y luego con eso de que el sistema está muy lento, imagínense pues todos los beneficiarios, personas que incluso van en silla de ruedas o en andaderas, tienen que permanecer horas ahí realizando filas. Y pues nadie hace nada al respecto porque no es la primera vez que se denuncia esta situación. Y bueno, esperemos que la ahora delegada de Bienestar en Coahuila, Claudia Garza del Toro, pues haga algo al respecto porque pues es injusto para los adultos mayores. Y lo que comentan es por necesidad. Estamos esperando haciendo largas filas. Y pues más ahora que creo que se les adelantó el beneficio por la veda electoral que se va a registrar próximamente, es un poquito más de 9 mil pesos los que están recibiendo. Y pues aquí el problema es de que lo reciben en su tarjeta del Banco del Bienestar y es el único lugar en el que lo pueden cobrar. Algunas instituciones no aceptan esta tarjeta bancaria y las que sí, pues les cobran comisiones bastante grandes y por eso los adultos mayores se ven en la necesidad de hacer filas, largas filas desde la madrugada y esperar a que se les paguen un solo cajero ahí en el Banco del Bienestar aquí en Monclova. ¿Cómo cuánta gente, Juan Ramón, se concentra ahí por día? La verdad que no, no hice un conteo, Silvia, pero sí son cientos, cientos de adultos mayores. Y a mí me da más pena con aquella gente, repito, de que andan en silla de ruedas o en una andadera. O sea, yo creo que ni para nosotros sirve estar ahí parado aguantando de menos edad, vaya. Imagínate para ellos que ya son de 60, 70 y hasta 80 años de edad. Bueno, pues ojalá que se haga algo para corregir esta situación.